Música Dios Soberano, quiero agradecerte esta enorme oportunidad que me brinda de poder representarte en este lugar alto quiero pedirte que tu presencia que la unción que hace podrir los yugos sea derramada en mi vida y en la vida de cada uno de los aquí presentes en esta noche gracias por la vida del Pastor Hugo por su esposa, por lo que ministran a su lado por cada hijo de esta casa extiende tu manto de gloria y cúbrenos Señor con tu presencia y con tu poder y que la palabra que salga de mi boca sea una palabra encuesta, explicativa que pueda lacerar lo más profundo de nuestros corazones que ocurran milagros y prodigios, maravillas y que sobre todo Señor tu convenza aquel que anda sin Dios y sin esperanza de pecado, de justicia y de juicio y a ti Señor de antemano te damos toda la gloria toda la honra y todo el poder en el nombre de Jesús denle un fuerte aplauso al Señor tomen sus asientos y en esta noche pues quiero agradecer muy especialmente a a mi hijo Gabriel Luis Gabriel que fue el contacto para que para que en esta noche pues estemos acá y quiero agradecer a mi Señor que que me permite compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y voy a tratar de aprovechar el tiempo estamos cronogrami cronome ¿cómo se llama? cronometrados amén y este quisiera que el Espíritu Santo pueda darme la habilidad y la capacidad en el menor tiempo posible de dar una palabra una palabra que nos bendiga y poder orar por todos los necesitados levántenme la mano lo que vinieron enfermos en esta noche de alguna dolencia alguna enfermedad yo quiero declarar sobre ti una palabra de salud en el nombre de Jesús y creo que cuando declaramos una palabra de salud Dios nos sana la palabra nos enseña a hacer declaraciones de fe y creemos que no hay nada imposible cuando nosotros podemos creer y aquellos que vinieron sin Dios y sin esperanza aquellos que que todavía no han aceptado a Jesús como su salvador le felicito por estar aquí está en el mejor lugar y usted debe entender que no debe salir de aquí en esta noche sin darle un abrazo a Jesucristo quiero que vengan al libro de proverbios denle fuerte aplauso al Señor quiero que vengan al libro de proverbios en el capítulo 18 y quiero leer dos versículos y mientras ustedes se colocan allí no sé también está en la pantalla la palabra de Dios este quisiera pues darle un saludo muy cordial también en nombre de mi amada esposa la pastora Claudia quien se queda allí trabajando con nuestra iglesia visión celestial y con todos los los hijos de la casa que tenemos mientras yo salgo a hacer un recorrido yo salía el 5 del mes de este mes en curso a Panamá luego seguí a Chile de Chile vine a Caracas de Caracas a Maturín de Maturín a Barquecimeto de aquí voy para Santo Domingo y llego el día el día 29 a mi casa así que es un recorrido muy largo todavía no estoy cansado creo que todavía puedes recoger varias viñas más y la milla de esta noche la vamos a recoger juntos dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 18 versículo 20 dice del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre diga conmigo se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios diga conmigo se saciará del producto de sus labios la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos diga conmigo la vida y la muerte la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos Padre gracias por tu palabra bendícele nuestros corazones en el nombre de Jesús quiero que le dé la mano al que está a su lado y le diga esto no te ates con los dichos de tu boca dígaselo otra vez por si acaso no lo oyó bien dígale no te ates con lo dicho de tu boca Damas y caballeros uno de los países donde más se muere gente es en Corea el doctor Cho de Corea que es el pastor de la iglesia más grande del mundo dice que en su ciudad y en su país se muere demasiada gente y la tanta muerte tiene que ver con el estilo de declaración y pronunciación que hace la gente de su lenguaje por ejemplo si los coreanos están muy contentos ellos dicen me estoy muriendo de alegría si comieron demasiado dicen me estoy muriendo de una llenura estoy súper lleno y así sucesivamente ellos van buscando cosas que le ocurran sea positivamente o negativamente para pronunciar la muerte de hecho entendamos que la palabra el verbo que sale por nuestra boca tiene poder levánteme la mano y diga tiene poder tiene poder díganlo otra vez tiene poder tiene poder diga la palabra tiene poder y cuando nosotros hacemos declaraciones tenemos que tener mucho cuidado que clase de declaraciones hacemos porque cualquier declaración que hagamos tiene poder y entendamos bien claro que lo que pronunciamos o no puede atar o no puede liberar hay muchas personas que son atados por los dichos de su boca hay personas que hablan negativamente y siempre están hablando negativamente y el fruto de el producto de sus conversaciones negativas es lo que cosechan por lo tanto yo quisiera que nos ubiquemos en esta en esta noche porque es importante que dentro de la iglesia cambiemos de mentalidad diga tenemos que cambiar de mentalidad el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gloria es un tiempo de un conocimiento extraordinario usted ve que hasta los recién nacidos muchas veces nacen hablando y la gente está llena de sabiduría y conocimiento pero yo quiero ubicarme y quiero que se ubiquen conmigo en en los principios y sistema que gobiernan sobre la tierra y fuera de la tierra hay dos principios diga conmigo hay dos principios por favor diganlo otra vez hay dos principios dos principios y dos sistemas que controlan el universo y especialmente sistemas que controlan el universo y esos dos sistemas que controlan el universo uno de ellos es el sistema del gobierno humano diga conmigo el sistema del gobierno humano pero el segundo es el sistema divino donde no hay limitación donde las cosas se mueven en lo sobrenatural y donde Dios te da cosas que ojo no vio ni oído yo y donde Dios ha dicho en su palabra que todo lo que tú y yo podamos pronunciar lo vamos a recibir por el poder de su palabra partamos de este principio que es un principio cristiano Jesucristo dijo diga conmigo Jesucristo dijo mi reino no es de este mundo Jesús se se negó a ajustarse al sistema que se mueve dentro de nuestra sociedad y de nuestro mundo por eso se desligó de los principios meramente humanos porque no vino a establecer un reino con limitación sino que vino a establecer un reino que se mueve sin limitaciones los seres humanos por naturaleza somos controlado y manipulado por los sistemas humanos por los gobiernos humanos y tristemente tenemos que decir que esta palabra se cumple la mayoría de las veces aquí dice la biblia el de el fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios vamos a repetir la palabra diga conmigo en la palabra y las declaraciones hay poder diga lo otra vez en las palabras y las declaraciones hay poder creo que tenemos que hacer un ajuste porque no es lo mismo por ejemplo en mi caso vivir en los Estados Unidos donde yo puedo comprar comer y ir a la tienda y escoger lo que me da la gana o estar en un país como por ejemplo como lo tuvo Chile hace unos unas décadas atrás o como lo que se está viviendo en Venezuela por ejemplo entonces hay que hacer unos ajustes dentro del chip dentro de la computadora de los seres humanos de lo contrario si no hacemos ese ajuste nos vamos a ir adaptando poco a poco al sistema humano y nos vamos a comenzar a sentir acorralado y sistemáticamente preso de los sistemas y nos vamos a ir olvidando poco a poco de lo que dice Dios en su palabra y comenzamos entonces a hacer la ritma a las cosas que ocurren en el mundo exterior y nos olvidamos de las cosas que deben ocurrir en el mundo espiritual lo que me están entendiendo si me estoy expresando bien por favor déjenme por lo menos un aplauso al Señor Jesucristo creo que debemos experimentar una metanoía dentro de nuestra capacidad espiritual y quizás hablar de eso en una iglesia como esta cuando yo oigo a su pastor que es una persona que casi dibuja las palabras en el aire quizás no sea tan común lo que le voy a decir pero es importante que ocurra una metamorfosis dentro del sistema espiritual que haya algunos cambios radicales que entendamos que no somos el guardia raso sino el capitán o el coronel o el general de cinco estrellas que no vivimos en un mundo limitado por el hombre sino un mundo suelto y libre para alcanzar las bendiciones de Dios entonces que debemos cambiar en nuestro leenco en nuestras pronunciaciones en nuestras declaraciones debemos cambiar lo que es rutinario por lo que es extraordinario diga tengo que cambiar lo ordinario por lo extraordinario debo cambiar la mentalidad en aquellas cosas que son que son simplemente naturales y es importante que nosotros podamos cambiar en el estilo de pronunciar y declarar porque la palabra de Dios no dice que su poder se mueve en nuestra declaración de acuerdo a nuestra fe entonces una de las cosas que tenemos que experimentar cambio y cambios radicales es que nosotros no debemos seguir ya en lo rutinario sino en lo extraordinario y no nos podemos seguir moviendo en lo natural sino en lo sobrenatural vamos démele un fuerte aplauso al Señor del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre yo quisiera preguntarle en esta noche de que está lleno tu vientre la Biblia así te enseña y lo enseña con tanta claridad y dice y se saciará del producto de sus labios especialmente cuando vivimos un tiempo tan saturado de tantas negatividades de tanta escasez por ejemplo un ejemplo que tengo que darlo especialmente porque yo viví en esta nación en tiempos de gloria en tiempos donde el sistema era completamente diferente pero que hacemos con un sistema como el que vivimos hoy donde el salario mínimo de una persona no llega a un dólar americano que podemos hacer con la escasez que existe en la canasta básica por ejemplo la falta de insumos médicos la crisis dentro del campo político la guerra que hay entre los hombres si nosotros seguimos la corriente humana no vamos a envolver de tal manera que vamos a pensar de la misma manera que piensan ellos y tristemente yo quiero decirle que ya millones de venezolanos no pueden dormir 8 horas corrida ni 5 horas corrida porque están pensando al otro día donde voy a conseguir la comida donde voy a conseguir la canasta básica donde voy a conseguir la harina a donde voy a conseguir las carahotas a donde voy a conseguir los plátanos ya no se puede decir plátanos maduros sino plátanos amarillos este es el tiempo de desarrollar el músculo de la fe diga conmigo es el tiempo de desarrollar hágalo así el músculo de la fe porque en el mundo natural hay escasez pero jamás lo hay en el mundo espiritual la palabra de Dios dice en el capítulo 4 versículo 19 de filipense dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria entonces está ocurriendo eso realmente en nuestro mundo está ocurriendo eso bueno los amenes son pocos porque muchos de nosotros posiblemente estamos esperando experimentando que no podemos conseguir las cosas que realmente necesitamos dentro de nuestros hogares y posiblemente también podemos decir entonces Dios está fallando a su palabra ahora vienen algunos ejemplos en el capítulo 22 del libro de génesis hay un caso dramáticamente expresado en la experiencia del padre de la fe que fue Abraham y que es Abraham y Dios le dice a Abraham de repente sacrificame a tu hijo y no solamente le dice sacrificame a tu hijo sino lo que amas lo mejor me lo vas a sacrificar y Abraham no le dijo a Dios ni un solo segundo que no sabía que era el hijo de la promesa y el único que podía darle descendencia porque Sara ya era vieja estaba más que vieja había estado llegando casi a los 100 años y ya no le podía dar más hijo ni siquiera en forma milagrosa y Abraham toma dos de sus criados toma una burra le pone una leña encima y sale caminando al monte que Dios le dijo que le sacrificara a su hijo Esaac me parece ver Abraham un poco conternado porque porque la la situación le era adversa no podía entender por qué pero iba sin entender confiando y obedeciendo en lo que Dios le había pedido damas y caballeros escuchen esto me parece ver como cuando Abraham llega al torrente de Cedrón que es es el pies del monte Moriat y comienza a subir por el monte Moria y cuando comienza a subir por el monte Moria antes había dejado los dos criados y había dejado la burra y puso la leña sobre los hombros del muchacho y a la mitad del monte a la mitad del monte Moria el muchacho le dice papá pero quiero hacerte una pregunta y la pregunta que te quiero hacer es aquí tenemos el cuchillo yo lo veo en tus manos llevamos el fuego también tenemos la leña pero donde está lo que tú vas a sacrificar por favor dímelo me parece ver Abraham con una cara una cara un poquito quizás conternada pero tuvo que presentar alegría porque era un momento difícil y le dijo al muchacho no te preocupes acuérdate lo que le dije a los criados que nosotros iremos sacrificaremos y regresaremos pues yo quiero decirte a ti que vamos a seguir subiendo al monte Moria porque Jehová jire díganlo otra vez conmigo Jehová jire Dios proveerá y después que estaba todo listo el altar listo estaba la leña lista el fuego listo el muchacho atado en el altar Abraham se decide a sacrificar pero se decide a sacrificar sabiendo que Jehová jire que no importa que nadie tenga pero Dios es nuestro proveedor es el que suple todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria y en el momento del sacrificio el cuchillo llegó hasta sobre la cabeza de Abraham pero en el momento que iba a sacrificar Jehová jire Dios provello cuanto alaban al Señor cuanto bendicen al Dios de gloria damas y caballeros tenemos muchos casos como ese ahora vemos el caso de de Isaac el hijo de Abraham conforme al capítulo 26 del libro de Genesis sembrando en sequía cuando nadie podía cuando nadie deseaba sembrar cuando nadie sembraba él sembró confiando en la palabra de Dios y hay una cosa que usted y yo tenemos que conocer de Dios y el que es que él lo hace todo sin necesidad de nada tenemos a un Dios que crea a un Dios que hace cosas grandes mucho más grandes de lo que usted y yo podemos imaginar vamos démele un fuerte aplauso al Rey de Gloria es triste saber cómo nos atamos es triste saber que aún siendo creyentes estamos atándonos constantemente a los sistemas de los hombres a dónde voy a conseguir a dónde voy a a recibir a qué lugar me muevo cuando lo primero que tenemos que hacer es movernos a la presencia del Dios que sabe proveer ese Dios no nos va a fallar le voy a dar un ejemplo la Biblia dice que Isaac sembró en tiempo de sequía en tiempo de carestía y lo que sembró le produjo el ciento por uno fue la envidia de todo aquel lugar porque todo el mundo pensó que él no iba que él no iba a cosechar pero él le había creído a Dios y cuando nosotros le creemos a Dios para el que cree en Dios todas las cosas son posibles un caso más y lo conseguimos con el profeta Elías la palabra Elías es Jehová es mi Dios para cuánto de ustedes Jehová es su Dios pareciera que para poca gente voy a repetir eso para cuánto Jehová es su Dios porque si le hemos creído a él tenemos y tenemos el ADN de Dios porque eso es así si yo tengo el ADN de Dios conmigo yo voy a pensar como él piensa yo voy a actuar como él actúa yo voy a hacer la cosa en su dimensión yo no me voy a sujetar al sistema de los hombres yo voy a comenzar a moverme en el sistema de Dios el sistema de los hombres me puede frustrar pero el sistema de Dios me va a bendecir cuando yo me muevo en ese sistema sobrenatural van a ocurrir en mi vida en mi hogar en mi familia en mi entorno cosas sobrenaturales porque ese es nuestro Dios en primera de reyes capítulo 17 capítulo 18 hay una historia dramática y esa historia es la historia de Elías primero cuando declara la palabra capítulo 17 versículo 1 dice que cuando vio se indignó de como el pueblo de Israel se había inclinado a servir a los baales dijo declaró esta palabra y dijo no va a caer agua ni rocío por estos años sino por mi palabra diga conmigo la palabra tiene poder y la Biblia dice que los cielos se cerraron desde ese momento por tres años y seis meses y lo conseguimos bien claro diagramado en lo que dice Santiago en su capítulo 5 tres años y seis meses dice que oró el cielo se cerró pero volvió a orar y llovió y la tierra produjo su fruto la palabra de Dios es poderosa en nuestros labios nosotros tenemos que aprender a establecer la diferencia entre hablar negativamente y hablar desosegadamente y hablar sin sentido y hablar incoherentemente o hablar conforme lo dice la Torah de Dios la palabra bendita del Dios del cielo lo cual establece que antes pasan los cielos y la tierra que una jota o una tilde de lo que Dios ha dicho aleluya en su palabra cuántos alaban la gloria de nuestro Dios y Dios le dice a Elías después que hace la declaración trata de esconderte vete al arroyo de Kerit que ahí yo te voy a sustentar y además tendrá agua para beber pero llegó un momento cuando algo pasó los cuervos animales rapiñosos podíamos llamarlo como los amuros que conocemos aquí que son animales muy desagradables pero le llevaban a Elías pan o sea torta y carne por la mañana torta y carne a mediodía y torta y carne por la tarde y el bebía del arroyo explíquense ustedes por un segundo cómo es posible que un animal que se alimenta de ambas cosas podía obedecer la voz de Dios y llevarle la comida precisamente al profeta yo espero que no que ustedes que podamos estar asimilando bien lo que estoy diciendo la biblia dice que el arroyo se secó pero Dios le da le dice a Elías muévete ahora a Zareta de Sidón y allí yo he preparado le he dado orden a una mujer viuda y ese es uno de los lenguajes que tenemos que aprender la iglesia de Cristo no es lastimera la iglesia de Cristo se mueve en la orden de Dios cada vez que usted se mueve en la orden de Dios ocurre un milagro en la esfera espiritual cuanto alaban la gloria del Señor déle más fuerte el aplauso a Jesús y cuando Elías llega a la puerta de la ciudad de Zareta de Sidón hay una viuda que está recogiendo dos leños y al recoger los leños dice la Biblia la Sagrada Escritura dice que cuando recogía los leños y consigue aquella mujer le dice por favor me puedes traer un vaso de agua en tus manos y ella se fue feliz a buscar el agua posiblemente llevaba también los dos leños en sus manos leños esos dos leños posiblemente es equivalente a tiempo tiempo dos días dos semanas tiempo que termina tiempo que no será largo entonces la Biblia dice que cuando ella iba a buscar el agua le dijo Elías por favor tráeme una tortita hecha bajo la ceniza pero pero no te no te tarde posiblemente le dijo tengo hambre necesito comer y la Sagrada Escritura dice que aquella mujer se miró hacia el profeta y le dijo vive Jehová tu Dios que no tengo sino un poquito de harina en mi casa y una gota de aceite para cocerla para mí y para mi hijo y dejarnos morir yo quiero que ustedes miren la expresión de aquella mujer aquella mujer definitivamente si no aparece el profeta Elías en su panorama en el panorama de su vida que el profeta Elías aquí es equivalente a Dios presente en el hogar yo estoy seguro que la mujer se iba a morir porque esa fue su declaración y cuando nosotros también hacemos declaraciones similares por ejemplo no hay insumo estoy enfermo el cáncer me va a matar tengo admitido muy grave y se va a morir porque le falta X y X medicina y yo muchas veces me pregunto pero donde está el Dios de Elías donde está el Dios que nosotros servimos que seguimos declarando y declarando cosa negativa y aquí la Biblia dice del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios yo quiero que usted y yo levánteme la mano y diga tenemos que cambiar de mentalidad tenemos que hacer declaraciones declaraciones completamente diferente yo quiero decirle que cuando aquella viuda se reveló y no quería traer Elías no la contradijo le dijo ok ve si haz como has pensado como dijiste pero cóseme a mí una tortita primero y tráemela porque así dice Jehová tu Dios la harina de tu tinaja no se agotará ni el aceite de tu vasija se miguará y habrá cantidades innumerables por muchos días ese es el Dios que yo le sirvo el Dios que sabe hacer todas las cosas de la nada que no hay nada imposible para el Dios de la gloria damas y caballeros yo no sé si usted le ha creído a Dios yo tengo 46 años sirviendo al Señor conociendo su Torah conociendo que la Biblia es un libro riquísimo pero muchos lo han convertido sinceramente en un libro histórico mucha gente lo que cree son en las historias en la historia la cuentan de acuerdo a como ellos la pueden interpretar pero el libro la Torah de Dios no es sencillamente una historia es una vivencia son 66 libros inspirados por el Espíritu Santo son 1189 capítulos son 31.163 versículos en la Biblia contiene 3.655.480 letras y todas esas letras son inspiradas por el Espíritu Santo y la Biblia dice claramente que el Salmo 119 versículo 160 que la suma de la palabra de Dios es verdad vamos denme el aplauso el Señor termino en este tiempo más que nunca tenemos que creer en el Dios que multiplicó cinco panes y dos peces y le dio alimento a cinco mil sin contar las mujeres y los niños a ese Dios yo le estoy sirviendo a ese Dios tenemos que declarar tenemos que declararlo porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto y muchos de nosotros adaptado y aclimatado al sistema de los hombres estamos llenando el vientre del producto de nuestros labios y estamos camino a la muerte o a la desesperación atado con los dichos de nuestras bocas y la Biblia dice que el que ama los dichos de su boca comerá de sus frutos en esta noche termino con estas palabras es tiempo de cambiar el chip no podemos seguir hablando conforme al sistema de los hombres tenemos que comenzar a adaptarnos al sistema divino donde la Biblia nos dice que todo es sobreabundante por lo tanto damas y caballeros yo quisiera invitarles en esta noche a que pensemos como piensa Dios a que hablemos como habla Dios a que le creamos a Dios no sencillamente de palabra que podamos declarar la palabra de Dios que es una que es verdadera que es auténtica que es poderosa no solamente para nuestra provisión escuchen los enfermos la Biblia dice en el capítulo 15 y versículo 26 del libro de Éxodo que Jehová es nuestro sanador entonces porque corremos tan rápido para el médico cuando tenemos cualquier achaque creemos o no creemos Éxodo capítulo 23 versículo 25 dice a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas diga conmigo pan y aguas Él bendecirá tu pan y tus aguas diga pan y agua Dios lo va a bendecir si servimos a Dios sinceramente yo bendeciré tu pan y tus aguas y después dice y quitaré toda enfermedad de en medio de ti que es lo que la palabra de Dios me dice en concerniente a los milagros y a las sanidades pues fácil mire en el Salmo 105 versículo 37 la Biblia dice que Dios sacó el pueblo de Israel de la esclavitud del faraón y lo sacó con plata y con oro y no hubo en su tribu ni un solo enfermo que dice la palabra de Dios en el Salmo 103 versículo 3 dice yo soy quien perdono todas tus iniquidades y quien sano todas tus dolencias que es lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 53 y versículo 4 y 5 dice ciertamente llevó Él diga conmigo ciertamente llevó Él nuestras enfermedades fue molido por nuestras rebeliones el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas y pronunciamos todas esas cosas pero no la creemos entonces somos atados por la palabra de nuestra boca porque cuando viene una situación una crisis en vez de estar sobre lo natural estamos por debajo de lo sobrenatural en vez de tener una mente la mentalidad del neumaticos tenemos la mentalidad del psichico la mentalidad del psichico no entiende las cosas espirituales la mentalidad del psichico anda naturalmente la mentalidad del psichico dice la Biblia que es el único que añade lo espiritual a lo espiritual quiero decir una palabra y no sé si me van a dejar predicar a mañana mañana pero quiero decirle esto con mucha sinceridad yo creo que el problema que están sufriendo los venezolanos no tiene que ver con el gobierno creo que tiene que ver con la expresión y la declaración que hace la iglesia de Jesucristo nosotros tenemos el poder de atar y desatar de romper de quitar aleluya cuánto alaban la gloria de Dios pónganse de pie por favor no te haces con lo dicho de tu boca Cristo no ha cambiado comienza a ser declaración de fe la fe llama a las cosas que no son como si si fuesen la fe la certeza de la cosa que se espera y la convicción de las cosas que no se ven sin fe es imposible agradar a Dios por lo tanto vamos a ejercitar el músculo de la fe cambiemos de mentalidad del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre de que comenzará a llenar tu vientre de esta noche en adelante a llenar